Audiencia pública correspondiente al 26 de marzo de 2007. Que comparezca el testigo Mustafa el Hadar. Comunico en audiencia pública las partes, aunque ya se le informó reservadamente, que el retraso en el inicio de las sesiones es debido a que los miembros del Tribunal han tenido que asistir a una convocatoria de sala de gobierno. Pedimos disculpas por el retraso. Buenos días, siéntese. Si usted Mustafa el Hadar, ¿verdad? Como sabe, comparece en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí. Bien, si incumpliera las obligaciones que acaba de contraer, bajo la fórmula que usted prefiera, aunque la ritual suele ser juramento de promesa, también debe informarle que si incumple esas obligaciones puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y otra que se llama de inhabilitación. ¿Me he entendido? ¿Hay alguna razón, alguna circunstancia, alguna cosa que cree usted que puede impedirle decir la verdad? ¿Hay algo que cree usted que puede impedirle decir la verdad? ¿Hay algo que cree usted que puede impedirle decir la verdad? Señora, señora intérprete, como usted no es de las habituales y no nos consta su... Señora, pero un momento, ¿juro usted que se promete desempeñar fielmente el cargo de traductora o intérprete que se le encomienda en este acto? Lo juro. Tradúzcale, por favor. ¿Se me ha entendido? No. La señoría me está diciendo que no sabe el señor, que no habla de verbé. ¿Arabe, ¿sabes o verbé? ¿Se me ha entendido? No, se me ha entendido, no. No, 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 ¿el norte? Me estoy seguro, ¿segura que es el marido? ¿Norte de Marocco? Bueno, no. Sí, para no saber, está más bien. No discuta con la intérprete, ¿sabe o no sabe berebé? Si berebé, no, árabe. Árabe clásico. Clásico. Por lo tanto, pónganle los cascos. Mi información, una vez más, no es correcta. Si pido que antes se informen de qué idioma es el que habla el testigo, pues es precisamente para evitar esto. El señor intérprete, si no quiere permanecer solo a efecto de que no salga su imagen reiteradamente, puede retirarse, pero le ruego que no abandone las dependencias por si acaso necesitáramos otra vez de sus servicios. Gracias. Le preguntaba si jura o promete o de cualquier otra forma se obliga usted a decir la verdad. Bien, señor de imagen y sonido, evidentemente no funciona la traducción. Gracias. Vamos a ver. Usted va a declarar, usted va a declarar en árabe, clásico. ¿Qué idioma es el que usted es? ¿Cuál es su idioma materno? El árabe, normalmente, mi lengua materna es el árabe marroquí. Bien, ¿los traductores están en disposición de traducir el árabe marroquí? Sí. Bien, usted declarará, por lo tanto, solo en árabe marroquí, no use el español. No. ¿Me ha entendido? Habla, hable en árabe, olvídese del español. Bien. ¿Juro usted o promete decir la verdad o de cualquier otra forma obligarse a decir la verdad? Sí, lo juro. Le informo que si mentiera, si faltara la verdad, si mentiera en este acto, puede ser condenado a prisión, multa y otra pena que se llama de inhabilitación. Sí, voy a decir la verdad. ¿Hay alguna circunstancia o alguna cosa que crea usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas del Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Creo que no se oye en el hábitat. Gracias. Gracias. Dígale, por favor, al señor agente o a usted, David, que entre en el habitáculo. Bien, guarden silencio los procesados. A mí me oyen, David, David, entre, a mí se me oyen el habitáculo. Bien, señores traductores, hablen, por favor, en español se entiende. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Se oye, bien. Buchar, guarden silencio. David, salga usted del habitáculo, no tiene nada que hablar con los procesados. Ministerio Fiscal, parece que ya se oye perfectamente. Cuando quiera puede continuar. Gracias, señor presidente. Con su venio. En los meses de enero y febrero de 2004, usted estuvo trabajando en una finca en Morata de Tajuña. ¿Usted reconoció esa finca al verla por televisión? Sí. Conteste en árabe. Sí. ¿Recuerda usted las fechas exactas en las que empezó y terminó a trabajar en esa finca? He estado trabajando tres días antes de la fiesta del Cetro, el Terramadán. ¿Y después en febrero hasta qué fecha estuvo usted trabajando? He estado ahí hasta el día del domingo. ¿Domingo qué día? Era el último día del mes, no me acuerdo, ¿será el 30 o el 31? ¿De febrero? Sí, febrero, sí. No, no me acuerdo. No me acuerdo, está bien. En cualquier caso, fue hasta finales del mes de febrero. ¿Cuándo usted se va de allí, le pagan el trabajo realizado? Sí, así fue. ¿Quién le paga a usted? ¿Quién le paga a usted? Al chino. El chino. Cuando usted se va de allí, ¿el trabajo está finalizado o queda pendiente alguna cosa? No, todavía quedaba algún trabajo que hacer. ¿Y le dio alguna explicación este señor que ha llamado usted chino de por qué tenía que irse si estaba el trabajo sin hacer? No me acuerdo cómo se llamaba, pero yo me acuerdo sólo que era el chino. Dígame, ¿usted dormía allí en esa finca? Yo he pasado como tres días, entre dos y tres días he estado durmiendo allí. ¿En qué consistió su trabajo en esa finca? La pregunta es, ¿qué hizo en la finca? He preparado una plataforma de madera y hice trabajos de pintura también. Dígame, ¿quién le llamó para que usted fuera allí a trabajar? Abdelila. ¿Este señor Abdelila, de qué le conocía usted? Sí, sí, a partir, mediante su hermano. Y dígame, ¿fue la persona que le presentó a Jamal el Chino? Sí, así fue. ¿Era usted la única persona que estaba trabajando en la finca? No, no, había dos más. Había un albaniel y un peón. ¿Estas personas hacían lo mismo que usted o hacían otra cosa distinta? No, ellos más bien eran albaniles. ¿Y qué hacían ellos concretamente? Ellos, yo solo ayudaba. Yo hacía más bien lo que se me pedía. Sí, le pregunto si ellos construyeron una caseta. Sí, arriba, sí. ¿Esta caseta usted llegó a entrar? Sí, la parte de arriba, sí. ¿Y aparte, realizaron un recinto para cabras? ¿Cuál es el nombre de estas personas que realizaban esas obras? ¿Y quién más? ¿Quién más? El chino. Me refiero a los que materialmente hacían las construcciones. No he entendido bien la pregunta. Los que hacían la caseta, los que ponían los ladrillos. Los albañiles. ¿Usted les conocía por el nombre? Sí. ¿Cuál es el nombre de estas personas? Othman y Hamid. ¿Ellos se dedicaban a eso en exclusiva? Sí, exclusivamente. ¿Quién pagaba los gastos? El chino. Dígame una cosa, ¿recuerda usted la fecha aproximada en la que Abdelilah le presentó al chino? ¿Sobre el 27 o el 28? ¿De qué mes? No me acuerdo, era uno de los primeros meses del año. ¿Durante el tiempo que usted trabajaba allí, qué personas había en la finca? ¿Mohammed y su hermano? ¿Apelah? ¿El chino? ¿Aluar? Sí, los cinco. ¿Usted vio allí a una persona que la apodaban el tunecino? Dígame usted, ¿Jamal recibía visita semanal de una persona que no se identificaba? Sí, venía una persona ahí. Sí que venía una persona ahí. La verdad es que le desconozco totalmente. ¿Cómo era esa persona físicamente? ¿Usted recuerda? En árabe, por favor. No es por gusto, es que si no, no le oye el público, porque se le está traduciendo. Su micrófono solo llega a los traductores. Es gordo, es gordo y un poco calvo. Dígame, ¿hablaba en árabe Jamal con esa persona? No, no lo sé. No lo sé, ¿eh? Ellos cuando hablaban no lo hacían delante nuestra. ¿Qué coches había en esa finca? Ha dicho que un coche blanco. Exclusivamente solo había un coche blanco, había más vehículos. Normalmente lo que veía ahí es un coche blanco. ¿Recuerda algún otro vehículo? Si no lo recuerda me lo dice y pregunto otra cosa. Sí, había además los coches. ¿Recuerda usted la marca de esos coches? Era el coche Golf. Ahí. Un coche Golf de color negro. Además de otros dos coches que no me acuerdo cómo eran de color. Las personas que usted ha dicho antes, que estaban en la finca, ¿ayudaban en los trabajos o no ayudaban en los trabajos? Me trataban bastante bien. No, digo que si ayudaban ellos a las obras o no ayudaban a las obras. A que si ponían ladrillos también, a que si pintaban también. A eso. Sí, ellos normalmente se dedicaban a la limpieza, al ordenamiento y cosas así. Trabajaban la celosilla verde. Me interesa que se reciba el folio 5070, 5072, 5073, a ver si reconoce a las personas en las fotos que oran en estos folios del tomo 19, señoría. Gracias. 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 Lo proyectamos en pantalla, a ver qué calidad da, Roberto, por favor. Gracias. ¿De qué folio dice que no reconoce a ninguno? Ya, pero es que hay que exibírselos todos, claro. ¿39 trabajó como peón? El 45 me llevó a trabajar con el chino. ¿El 5068 y el 69 se le han exhibido? ¿Solicitado? Sí, se me ha pasado, señor. Disculpe. El tunecino que venía ahí llegaba a venir más o menos como dos o tres veces. Gracias, señor. Unas últimas preguntas. Otman y Hamid, ¿se quedaban allí a dormir? ¿En la finca usted alguna vez vio armas? No. ¿Vio usted allí teléfonos móviles? Aparte de los suyos. No, no, no he visto más que los suyos. ¿Y vio usted allí explosivos? No. ¿Sabe si después de irse usted de la finca a Jamal se fue a Asturias. ¿Había en la finca a Jamal se fue a Asturias? ¿Había en esa finca un gimnasio? ¿No han traído, sí? No. Dice que uno que han traído, sí. Está hablando en español. Hable, por favor, en árabe. ¿A primeros de marzo volvió usted allí o ya no volvió más? No, no he vuelto. A partir, nunca he vuelto más. Una vez que haya terminado el trabajo no he vuelto más. Le he vuelto a ver, le he vuelto a ver a él en persona y le pregunté si podía ir a trabajar de nuevo y le dijo que no. ¿Usted tenía el teléfono móvil de Jamal Amidán? El número, me refiero. No, Jamal Amidán no. Él me llamaba a mí. ¿Es esto lo mismo que dijo en el juzgado, que no tenía el teléfono móvil de Jamal Amidán? ¿O dijo una cosa distinta? Yo tenía el teléfono de Mohamed. Pero yo no les llamaba. Era más bien ellos que me llamaban a mí. ¿Usted perdió la documentación en aquella época o no perdió documentación? No, no he perdido mi documentación. Pues no hay más preguntas. Gracias. ¿La asociación 11 de marzo afectada del terrorismo y otros? No hay preguntas, excelentísimo señor. Gracias. ¿La asociación de ayuda a las víctimas del 11 de marzo? No hay preguntas, señoría. Gracias. ¿La asociación de víctimas del terrorismo? No hay preguntas, señoría. Gracias. ¿La acusación constituida por doña Pilar Mancon Gutiérrez y otros? Sí, con la venida de su señoría. Usted manifestó que Jamal Amidán era el responsable de las personas que vivían allí. Le pregunto, ¿actuaba como el jefe de las personas que allí vivían y usted se identificó? Sí, la verdad es que yo lo que he visto, que eran más o menos, tenían el mismo grado, ya que consultaban las cosas que hacían. Siempre se consultaban entre ellos, unos con otros. Al final la palabra era de todos ellos. Pero declaró usted que Jamal era el responsable, dijo usted, de este grupo de personas que usted ha identificado, los hermanos Oblazaccha, Denavi, Conja, Anuar. Sí, ¿qué es lo que quiere preguntar, señor Letrado? Quiero que, bueno, en el juzgado declaró que Jamal era el responsable. Sí, lo que quiere usted es que cambie la expresión responsable por otra y ya la ha contestado. Siga preguntando, pero no insista en la misma cuestión. Muy bien. Por lo menos no en el tenor literal de la cuestión. Muy bien, señor. Disculpas. ¿Había rezos? Sí. ¿Con qué frecuencia? Era una frecuencia, una frecuencia normal. Las oraciones estipuladas de forma normal. ¿Ayunos? ¿Cada cuántas veces? Bien, ha dicho que sí, lo que pasa es que lo he dicho en español, por eso no sale el micrófono. ¿Sí se realizaban ayunos? Sí. ¿Semanales? Sí, ayunaban algunos días. Ayunaban. Ayunaban algunos días. Algunos días ayunaban, otros no. Además, ellos decían que yo, por ejemplo, hoy estoy en ayunas. Ellos, se refiere usted a este grupo de personas que ha identificado, ¿verdad? No a los obreros. La gente que estaba ahí. Usted también ha identificado como una de las personas que visitaba la finca, ha descrito a una persona de 1,75 de compresión atlética y robusta, propia de entrenamiento de gimnasio. Bueno, usted ha visto a esa persona, usted dice en su declaración que esta persona también estaba en la finca o que la visitaba con frecuencia. ¿Ha podido identificar a esta persona? No, no. También ha mencionado que visitaba la finca con cierta frecuencia o al menos le ha visto por allí una persona de origen sudamericano. No. 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 Y por último, el 12 de marzo... Un momento, por favor, señores agentes, identifiquen a la señora que acaba de salir. Siga. Sí, había una persona que trabajaba solo y trabajaba con tela asfáltica. Una vez que haya terminado su trabajo, se fue. Y era de origen sudamericano, peruano. No, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente, pero sí que era, me parece, de Perú, de Ecuador, peruano. Además, estaba él junto con su mujer. Bien, y una última pregunta. El 12 de marzo, ¿se encuentra usted en la estación de Renfe Puente Alcocer con Anuar? No, yo no estaba con él. Yo solo lo había visto. De forma que yo estaba en un andén y en el otro andén. Y cuando lo vi, le dije, pues, buenas tardes. Y luego, pues, iba a saludarme, pero al final se fue. Pero no pudo conversar con él, y perdónenme que no lo he entendido. No hablaron. No, solamente un intercambio de saludos, y luego se fue. Esta persona es Rifat El Anuar, ¿verdad? Rifat El Anuar. Rifat El Anuar. Rifat El Anuar. No, no me acuerdo realmente de sus apellidos. Me acuerdo solo de su nombre personal. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas, señor. Gracias a la acusación constituida por don Roberto Barroso Anunciba y otros. No hay preguntas, señor. Gracias a la constituida por doña Ángeles Pedraza Portero. No hay preguntas, señor. Gracias a la constituida por don Mario Pellicari Giraldini y su esposa. Ninguna pregunta, señor. Gracias a la constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. No hay preguntas, señor. Gracias a la constituida por Angélica María Gería Cortés y su hijo menor de edad. No hay preguntas, señor. Gracias a la constituida por don Guillermo Pérez Ajates. Hola, vení, señor. Primera pregunta. Usted dice que le recogía para llevarle a la casa de Morate Tajuña a Belitar. ¿En qué coche? ¿Recuerdan qué coche, qué clase de coche, qué modelo, qué marca? Sí. A mí me recogía un amén. Me llevaba en un coche Opel. Recuerda el color. Azul. ¿Era azul? No me acuerdo exactamente, pero me parece que era azul. No me acuerdo exactamente, pero me parece que era azul oscuro. Y usted, ¿conoce usted alguno de los procesados que se encuentran en el receptáculo? En caso afirmativo de que los conoce. Un momento, señor letrado. Lo que ha pedido es que reconozca a los procesados que hay en el habitáculo. Sí, señor. No al lugar al reconocimiento. No es un reconocimiento en forma. El simple hecho de que estén en un habitáculo blindado ya determina parte del reconocimiento. Continúo, señor, si me permite. Es diferente, lo aclaro, si esta pregunta es formulada por una defensa. Ya la defensa, pero cuando es una acusación no es pertinente. O sea, o esta petición, perdón. Continúe, por favor. Con la venida, señor. Dice usted que en la finca de Morata se producían rezos. ¿Eran rezos al lado a Mahoma? Una vez más, he de insistir en que una pregunta general sobre los comportamientos o las costumbres que se observaban puede ser útil para contextualizar la situación, pero no reiteradas preguntas sobre la práctica de una determinada religión que es tan lícita como otra cualquiera en España conforme a la Constitución. Además, es obvio que son musulmanes, por lo tanto, los rezos, obvio porque ellos lo han declarado, claro. Es un hecho notorio. Otra pregunta, por favor. ¿Participaba usted en los rezos? La primera persona que usted conoció y que fue la que le encaminó hacia Morata y le contrató fue a Delia. ¿Dónde le conoció? Estuvo conmigo. Me preguntó si trabajaba, le dije que no, y entonces he estado con él en su casa, trabajé, y luego me pagó. Al día siguiente me dijo que te voy a necesitar también para que trabajes conmigo en tal sitio. Nada más, señor. Gracias. La acusación constituida por doña María de las Mercedes López Casado. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña Laura Isabel Cuesta Muñoz. La constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña María Isabel Pérez Díaz. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña Celestina Pírez Méndez. No hay preguntas, señoría. Gracias. La constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. No hay preguntas, señor. Y la constituida por don Ramón Matamoros López. La abogacía del Estado. No hay preguntas, señoría. Gracias. Las defensas, perdón. En primer lugar, la defensa 8, la de Antonio Toro Castro. La defensa de Aldelilá, el Fadal, el Aquil. Sí, señoría, con la venida. Vamos a ver. ¿Puede usted aclararnos si conoció a Aldelilá a través de su cuñado? No, yo no conozco personalmente a su cuñado. No, a través del suyo. No, no. Vamos a ver. ¿Sabe usted si Aldelilá trabajaba en una panadería repartiendo el pan? Yo no lo he visto, pero sí que me lo dijo. Yo conocía a su hermano en Marruecos. Yo normalmente lo conocía en Marruecos y él era el hermano menor de su hermano. Así que yo lo conocía más bien desde Marruecos. Vamos a ver, ¿realizó usted una mudanza para Aldelilá al Fadal? Sí, de la casa a la furboleta, sí. Vamos a ver. Cuando requiere sus servicios o le dice que puede trabajar en una obra, en una finca, fueron ustedes o le dijo que fuera usted a preguntar al bar de Mustafá, Midán y de Yamal. No, no, nunca me ha hablado de eso. ¿No lo hablaron ustedes en un bar, el tema de la obra? No, no, no ha sido así. Vamos a ver. A usted, ¿quién le pagaba, Aldelilá o Yamal? ¿Quién le daba instrucciones para su trabajo? ¿Para quién trabajaba, Aldelilá o para Yamal? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la obra, en la obra concreta de la finca? El chino. Vamos a ver. ¿La persona que le llevaba a usted habitualmente a la finca era un talamed? Aldelilá, fue más bien la Aldelilá que me llevó y ha sido solo una vez. Vamos a ver. Y unos días más tarde, llegó un par de veces ahí, pero nada más. Luego no he vuelto a verle. ¿A Aldelilá le llevó en alguna ocasión a la finca? ¿Está diciendo usted? Sí, me llevó una vez, pero luego después no me he vuelto a ver. No le volví a ver entonces por la finca, ¿no? Así es. No hay más preguntas, señoría. Gracias. La defensa del Arbidencelán. No hay preguntas, señor. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la venia, su señoría. Por la defensa de Hamid Almirán. Vamos a ver. Usted ha relatado que tanto Hamid Almirán como Othman estaban contratados como peones en la finca. Sí, así, así es. Antes ha manifestado usted también que las personas que residían en la finca realizaban sus rezos habituales correspondientes a su religión. ¿Sabe usted si tanto Othman como Hamid realizaban los rezos con los restos de las personas que vivían en la finca? Hamid, no. Hamid no hacía los rezos con nosotros. Una vez lo hizo Othman, pero lo demás no. Normalmente lo que hacemos hoy son los rezos normales establecidos, los cinco diarios. Bueno, disculpe, señor presidente. A duras penas he conseguido oír la respuesta. Yo creo que es por tema de medafonía. He entendido que Hamid no realizaba los rezos con los restos de las personas. Repita, por favor, la traducción. Guarde silencio. No participaba con nosotros en los rezos. Yo no sé si realmente ha rezado o no, pero con nosotros no lo hacía. Muchas gracias. Y sabe usted, las comidas las realizaban todos juntos en la finca, tanto los moradores de la finca como los trabajadores. Sí, sí, comíamos juntos, sí. ¿Todos juntos? Todos, todos, todos los presentes comíamos. Igual, si somos dos, tres, cuatro o cinco, de forma que todos los que estamos ahí normalmente solemos comer juntos. ¿Sabe usted si Hamid Armidán durmió algún día en la finca? En el tiempo en que usted estuvo trabajando, por supuesto. Yo no sé si dormía o no, pero de todas formas, los días que yo pasé ahí, pues no dormía él. Los días que yo estaba ahí, pues él no dormía. Otman le dijeron que duerma ahí y dijo que no. A Hamid le pidieron que durmiera ahí. Es más bien, Otman. Vamos a ver, usted ha manifestado antes que una vez que dejó usted de trabajar en la finca, pasados unos días volvió a pedir trabajo en la finca al chino. Si no es así, la ruego que me corrija. No, no. Yo no he vuelto a la finca. Solo que le encontré en la calle y ahí le había pedido, porque yo andaba falto de dinero, y entonces le pregunté si había posibilidad de trabajar con ellos. Pero él me dijo, por ahora no, pero te llamaré más tarde. ¿Le dio alguna explicación de por qué no le contrataba en ese momento? Solamente si le dio alguna explicación. Yo personalmente no había terminado el trabajo, así que faltaban todavía algunas que otras cosas que hacer ahí. No, me refiero que si Jamal le dio a usted alguna explicación de por qué no le daba el trabajo en ese momento, a pesar de que, como usted dice, usted todavía no había terminado su trabajo. Yo personalmente, él no me dio ninguna explicación. Yo personalmente tampoco sé por qué exactamente fue eso. ¿Recuerda usted en qué fecha ocurrió esto? Puede ser el 29 del mes o el 30. La verdad es que no me acuerdo exactamente, pero puede ser el 29, 30, más o menos. ¿Usted, usted? Eso duró unos 3, 4, 5 días, según recuerdo. Muy bien, no hay más preguntas. Gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, como venía, señoría, la defensa de Erna Reimbus, la defensa número 21. Vamos a ver, quería preguntarle en concreto, ¿qué persona es la que iba a recogerle a usted con el coche para ir a trabajar a la finca de Morata? ¿Se refiere con Mohamed al hermano de Rachid Zoulazazka? ¿Mohamed Zoulazazka? No, no, no sé cómo se apelida, pero yo le conocía como Mohamed. ¿Sabe si era el hermano de Rachid? Sí, sí, exacto. Vamos a ver, ¿cómo se ponía en contacto Mohamed con usted para buscarle con el coche? Por teléfono. Por teléfono me concretaba tan hora. Este teléfono con el que hablaba, hablaba Mohamed con usted por el teléfono. ¿Este teléfono a quién pertenecía? ¿Era el teléfono de Mohamed? No lo sé. No lo sé. Es un teléfono que llevaba siempre con él, pero no sé exactamente si realmente era suyo o era de otra persona. Vamos a ver, usted en su declaración judicial logrante al folio 12.808 manifiesta que el vicente no tenía el teléfono de Mohamed, que este le llamaba desde el teléfono de Yamal. ¿Usted se ratifica en esta declaración? Afirma porque Mohamed no tenía teléfono. ¿Es correcto? Yo no dice eso. Yo no dice eso, porque yo no sabía si el teléfono era suyo o no. Así que yo la verdad es que no puedo asegurar que ese teléfono era suyo o no. No lo sé. Señoría, ¿se le podría escribir el folio 12.808? Creo que es el párrafo. ¿Exibirlo no? ¿Usted ya le ha leído el contenido? Bien. ¿Ya le ha puesto en manifiesto la contradicción? Ninguna pregunta más, señoría. Bueno, una última pregunta. Le voy a hacer. ¿Usted recuerda estos días que usted estuvo durmiendo en la casa de Morata? Si llamaba a Miran, cogía teléfono de otras personas para hablar. ¿El chino? ¿Cómo usted le llama? No, porque además yo he estado ahí solo un día. O sea, que he dormido solo un día. Sí, lo vi una vez que estaba hablando por teléfono. Ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa de la ciudad, Cliff. Con la bella de la sala, buenos días, señor. ¿Usted conoce la palabra que significa lugar tenente? Como ayudante, es una palabra general. ¿Conoce la ayuda vecino? No. Yo personalmente solo trabajaba y yo no sabía quién es el ayudante de quién. Yo siempre pedía, consultaba con Mohamed o con el chino, pero yo no sabía quién era el lugar teniente de quién. Señor, ¿conoce una persona que tiene un alias, el conejo? No. Muchas gracias, no hay preguntas. Gracias, ¿alguno más? Sí, con la bella de la sala, la defensa de Rafa Tujier. Le quería preguntar al testigo si en algún momento en la finca vio algún miembro de la Guardia Civil que se acercara. No. No hay más preguntas, gracias. Gracias, ¿alguno más? Sí, con la bella de la sala. Buenos días. ¿Conoce usted a... La defensa... La defensa 22 de Mahmoud Tessilmane Aoun. ¿Conoce usted a Mahmoud Tessilmane Aoun, alias Gaby? No. Ninguna pregunta más, señor. Gracias, ¿alguno más? Gracias, ya se puede marchar. David, por favor, antes de que pase el siguiente testigo, baje la cortina solo de forma que al pasar no haya una imagen accidental del testigo en cuanto a la difusión de su cara. Claro, no tiene protección suficiente, suficiente, eso es, solo para que no haya una difusión accidental. Que comparezca don Antolín Hidalgo. Señor secretario. Se da cuenta con la venida del tribunal que el testigo número 80 y el testigo número 82, Antolín Hidalgo Jiménez, y el testigo Félix Román Hidalgo, están en averiguación del domicilio, señor presidente. Gracias. Que comparezca el testigo don Gonzalo Fernández. Gracias. 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 Buenos días, siéntese, por favor. Gracias. Señor auxiliar, llame al técnico y diga que a ver si puede cortar el wifi de la sala. Dado los reiterados ruidos de los ordenadores en las conexiones externas. Señor testigo, ¿juro usted o promete decir verdad? Es mi deber informarle que si faltara ese juramento a las obligaciones que ese juramento implica puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesorio y inhabilitación. ¿Me ha entendido? ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirlo, dificultarle decir la verdad? No. Para su tranquilidad le informo que su imagen no será difundida, solo se verán planos desde atrás, por lo tanto esté completamente tranquilo. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas del Ministerio de Fijá. Con la venida de la sala. Allá por marzo de 2004 usted trabajaba en una asesoría llamada Geinsa. Sí. ¿Usted era el dueño de esa asesoría? No. Dígame, ¿entre esas funciones está la de alquilar pisos? Perdón, ¿me podría repetir? Que si entre las funciones de esa asesoría estaba la de alquilar pisos a los propietarios. Sí, alguna de ellas sí, se podría considerar así. Dígame, ¿entre el 8 y el 9 de marzo Jesús López Piedra se presentó en la asesoría? No recuerdo la fecha, pero sí. ¿Iba solo o iba acompañado a otra persona? Iba acompañado a otra persona. ¿Esta persona tenía rasgos de norte de África? Sí. ¿Les dijo el señor López Piedra qué quería? Sí, quería exactamente ver si había algún piso para alquilar y ver si nosotros llevábamos alguno para efectivamente poder hacerlo. ¿Tenían ustedes en aquel momento algún piso? Sí, daba esa circunstancia. ¿Cuál era? Carmen Martí y Gaité 40. ¿Perdón, número? Número primero dos. ¿Usted les enseñó ese piso o ya lo habían visto antes? ¿A esas personas se refiere? Sí. No, simplemente yo sé le facilitar las llaves a Jesús López Piedra. ¿Sabe si se lo enseñó? ¿Sabe si se lo enseñó? Considero que sí, puesto que era habitual. Era habitual que primero enseñara el piso antes de hacer nada. ¿Hicieron ustedes, formalizaron el contrato en la gestoría? Sí, así es. ¿Fue usted personalmente allí? ¿A dónde? ¿A la gestoría? No, la gestoría allí. O sea, fue en el propio despacho donde se hizo. ¿En el propio despacho? Sí. ¿Se le puede exhibir los folios 6629 a 6632? ¿Sabe si reconoce el contrato del tomo 24, señoría? Pero no ha tenido ninguna intervención en él, ¿no? Hace un modelo de contrato ya. Tomo 24, por favor. ¿Se le va a exhibir un contrato a ver si ese es el modelo o el que usualmente utilizan ustedes? Perfecto. Roberto, por favor, proyectelo aunque está la imagen doblada. Sí, es él, es él. Sí, es él. Dígame, la persona que firmó ese contrato, el arrendatario, ¿cómo se identificó? Con el nombre que aparece en el... ¿Presentó algún documento? Sí, una tarjeta de residencia. ¿Se le puede exhibir a continuación el folio 6633 a ver si esa es la tarjeta que se empleó en el mismo tomo? Proceda. Sí, es la misma. Roberto, por favor. Al 6.000, perdón, 633. Sí, señoría, 6.633. ¿Cuándo le entregaron las llaves a este señor? En el mismo momento de la firma del contrato. En el contrato aparece fecha 1 de marzo. ¿Es esa la fecha en la que se le entregó o se le entregó posteriormente? No, fue posteriormente. Digamos que se puso esa fecha por ponerlo a primeros ganas, simplemente. Dígame, ¿usted le pidió un número de teléfono al arrendatario? Así es. ¿Usted se pudo poner en contacto con él? ¿Se refiere posteriormente? Sí. Sí, una vez que el dueño nos firmó el contrato, hubo que hacerlo llegar a Pontevedra, una vez que lo recibimos yo quedé con él en ponerme en contacto con él para hacérselo saber para que ese persona era recoger su propia. Y lo hice, lo intenté al menos varias veces posteriormente, sin conseguirlo. ¿Usted llegó a oír tonos en el teléfono, llegó a oír conversaciones de fondo cuando le llamaba? Sí, vamos, cuando llamaba había veces que sonaba pero no lo cogían y hubo, no recuerdo cuándo, un par de veces quizás, que sonaba como que se descolgara la llamada y se oían voces de fondo, pero nadie respondía. ¿Reconoció el idioma en las voces de fondo o no lo reconoció? Se oían voces, pero ya el idioma tampoco lo sabe decir. Después de que, de los hechos de Leganés, de que hay una explosión en ese piso, ¿la policía se puso en contacto con usted? Antes. Antes. De hecho, el mismo día. El mismo día 3. Así es. ¿Sabe usted a qué hora se puso en contacto con usted? Pues serían como la 1 de la tarde. ¿Qué querían? ¿Qué le dijeron? No sé, vamos, se acercaron a mi domicilio por el tema de las llamadas. Querían un poco comprobar... ¿Perdón, las llamadas? De mi teléfono al teléfono de esta persona. ¿Y qué querían hacer? ¿Qué querían comprobar? Simplemente querían comprobar la identidad de esta persona, datos de la vivienda y un poco de información. ¿Ellos hasta ese momento no tenían la información del piso exacto? Que no. O por lo menos que yo sepa. Pues no hay más preguntas. Gracias. ¿Las acusaciones? ¿Las defensas? Con la venida de la sala, la defensa de Lema, Zugán y Basel Gallón. Ha comentado antes que el contrato lo tenía que hacer llegar a Pontevedra. Sí, así es. ¿El propietario vivía allí? Efectivamente. ¿En la actualidad su empresa se ha ido abierta? Así es. ¿En las mismas oficinas en Leganés? Efectivamente. ¿En la fecha del alquiler del piso, usted su principal dedicación empresarial era al alquiler de pisos o otras actividades? Otras actividades. ¿En aquel momento cuántos pisos tenía en alquiler? En ese momento que yo recuerdo es solamente esto. ¿Solamente un piso? Sí, así es. ¿Ustedes realizaban publicidad exterior de los pisos o en periódicos? No. ¿Usted comentó a la policía cuando les llamó para interesarse por este piso, el puerto del señor, la exacta localización del piso, es decir, la letra, el portal? Sí, como he comentado antes, sí, cuando estuvieron, se personaron en el domicilio, sí, y luego cuando estuvimos en el despacho a ver el contrato y demás, sí, claro, es cuando se les dio la localización de ese piso. Antes no. Y una pregunta más, señora. Gracias, alguna defensa más. La defensa de la chela y gris, con la bella de la sala. Señor testigo, Eric Huerta, la puerta, ¿de qué tipo era, señor? Señor, de este apartamento. Perdón, yo no lo he entendido. La puerta, la puerta. ¿Usted vio el piso? ¿Usted conoce el piso? Sí, lo conozco, lo conozco. La pregunta es, ¿la puerta de qué tipo era? La puerta del piso. Es una puerta... ¿A qué se refiere? ¿Se era blindada o no era blindada? O... es que no... Si era blindada, si era solo madera, si era de aluminio, ¿de qué material? Hombre, es una puerta de una casa, de un edificio de reciente construcción, entonces de madera. Entiendo que será blindada, pero vamos, allá hasta ese detalle no... ¿Se entiende o lo sabe? O sea, ¿sabe usted si era blindada o solo lo supone? Realmente no lo sé. No lo sabe. ¿Riguerda cuántas habitaciones tenía, señor? Tres habitaciones. ¿El tipo de la construcción, Riguerda? ¿A qué se refiere? ¿Con tipo de construcción? Eran los muros reforzados, por ejemplo... No, lugar a la pregunta. Otra pregunta. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la avenida de la sala, la defensa de Rafa Tujier. Mire, le quería preguntar, ¿cómo le llegan a encargar a usted el alquiler de ese piso, de la calle Martín Gaita, el propietario? ¿Por qué el propietario es cliente de nuestra asesoría y digamos que entre uno de nuestros cometidos es, pues si se da ese caso, pues ponerlo a disposición para alquilarlo? De acuerdo, no hay más preguntas. Gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias. Ya se puede marchar. Que comparezca don Agustín Heredia. Gracias. Buenos días. Siéntese, por favor. Comprezca usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Juro o promete decir la verdad? Sí, juro. Si faltara a las obligaciones que acaba de contraer, es mí debe de informarle que puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoría de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que pueda impedirlo o dificultarle decir la verdad? Bien. Con el ruego de que hable alto y claro, dirigiéndose al micrófono, conteste, por favor, a las preguntas del Ministerio Fiscal. Con la venida de la sala. Allá por marzo o febrero de 2004, ¿a qué se dedica usted? Compre y venta de coches. Dígame, ¿usted tenía en aquel momento para la venta un Renault 19? Sí. Matrícula de Madrid 0136OV. Sí, bueno, ya lo matrícula no me acuerdo, pero sí, era un 19 blanco, sí. ¿Usted recibió el lunes de abril ya una llamada por persona interesada en ese vehículo? Sí, un día antes de llevarse el coche me llamó. ¿Usted le llevó a enseñar ese vehículo? Sí, le enseñé ese y dos más que tenía. ¿Se decidió por ese? Estaba dudoso y al otro día ya me llamó y me dijo el blanco, el Renault 19. ¿Ustedes dónde hicieron los papeles de la transferencia? Nosotros fuimos a la Renault de Villalba. Dígame, la persona que fue allí a ver el vehículo, ¿con qué nombre se identificó? El nombre, pues no me acuerdo. ¿El nombre que utilizó esa persona es el mismo con el que luego se hizo la transferencia? No, traía un DNI de otro. ¿Le explicó el motivo? Sí, que era para él y que no podía venir el otro porque trabajaba o no sé. ¿Le dio alguna referencia de si estaba o no estaba residiendo legal en España? Pues no. Bueno, sí, me dijo que no tenía DNI, creo él. ¿Interesa selexiva el polio 50.520 del tomo 37 a fin de que reconozca si es la documentación que se le exhibió para hacer la formalización del contrato? El 50.520... No, perdón, me he equivocado, es 10.520. Tomo 37. Roberto, por favor, proyecte la imagen. Sí, eso fue el que me trajeron, sí. Eso es el que me trajeron, sí, la fotocopia esa. Gracias. ¿Ese documento, la foto y el nombre se correspondía con la persona con la que usted había negociado o no? No, no, era otro. ¿Interesa selexiva ahora a continuación el polio 10.522, donde hay una serie de fotografías del mismo tomo? Roberto, por favor. Gracias. Era este hombre de... Diga el número. ¿El nombre? El número. Ah, el número, 1476. Bien, luego, si se le puede exhibir el polio 10.525, por favor. Sí, el número este, ¿no? Digo cuál. ¿Qué número es el de la foto? El 2. ¿Esa persona quién es? Ese es el que vino y el que me trató conmigo, me pagó. Gracias. ¿Hay alguna foto más que reconozca en esa página? Sí, el de la verde en él. ¿Esa es la de la documentación que se le entregó? Sí, el 5. ¿Y a ese hombre, al del número 5, llegó a verle usted en alguna ocasión? No. Pues no hay más preguntas. Gracias, las acusaciones. Las defensas. Muchas gracias. Ya se puede marchar. Que comprezca el testigo, don José Domingo. Buenos días, siéntese, por favor. Gracias. Como sabe, comprece usted en calidad del testigo. ¿Juro o promete decir verdad? Juro. En mi deber informarle que si faltará el juramento que acaba de prestar, o a las obligaciones, mejor dicho, que ese juramento conlleva, puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión multa y accesorio y inhabilitación. ¿Me ha entendido? Sí. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a dirigir el Ministerio Fiscal. Con la venida de la sala. Señor Río, usted es director de seguridad de la compañía MENA. Sí. Lo era el 11 de marzo y los días siguientes del año 2004. Sí. Se requirió su colaboración, o la colaboración de la compañía MENA, a partir de esa fecha, en varias ocasiones, por parte de la autoridad judicial y de la policía. ¿Es así? Es así. ¿Usted cuantos mandamientos judiciales ha recibido para obtener información sobre el listado de llamadas relacionadas con tarjetas de MENA? No sabía concretar el número, pero puede ser entre 90 y 100 mandamientos. Siempre ha proporcionado a MENA la información a la autoridad judicial. Siempre. En alguna ocasión, ¿Amena ha proporcionado información sobre listados de llamadas entrantes y salientes sin mandamiento judicial? No. ¿Siempre ha habido mandamientos? Siempre ha habido mandamientos. ¿Cuándo entró en contacto con usted, como director de seguridad, la policía, para pedirle información sobre una tarjeta de AMENA encontrada en una bolsa? El día 12, sobre las 10 y media, 11 menos cuarto de la mañana. Me comunicaron que habían encontrado una tarjeta SIM con un número, que me dieron el número 652-2829-63. Y, a partir de ese momento, comenzamos a hacer gestiones. Tuvimos bastantes dificultades para localizar el número. Se había distribuido a un mayorista, y el mayorista nos dijo, al final, que lo tenía un distribuidor. Concretamente, perdón, Sintos Enterprise, en Alcorcón, en la calle Vieja Indicidad, quiero recordar, número 30. O sea, ustedes identificaron la tienda en la que se había vendido la tarjeta. Con ese número. Esa información usted la transmitió sobre la una y media, dos menos cuarto, poco más o menos. Del día 12. Del día 12 la transmití a la unidad central, a la Comisaría General, que me la había pedido. Y, a partir de ese momento... La tienda en la cual se vendió la tarjeta. La tienda en la cual se vendió la tarjeta. Pero no ninguna otra información sobre listados de llamadas recibidas. Ninguna otra información. De todas las formas, el día 12 yo tengo un mandamiento relacionado con esa tarjeta. Y, a partir de ese momento, nosotros empezamos a hacer investigaciones relacionadas con esa tarjeta a ver dónde la podíamos localizar. Tuvimos muchas dificultades, hasta el punto que volví a llamar de nuevo para que me repitieran el número, ya que no encontrábamos, no localizábamos la tarjeta en la red. La red quiere decir a través de alguna BTS. A través de las antenas. En un momento determinado, le pedimos que nos dieran el e-mail del teléfono para ver si por el e-mail podíamos localizar la tarjeta, que era el número de la tarjeta SIM que nos habían dado. Nos dieron un número de e-mail y tampoco pudimos localizar la tarjeta. Hicimos otro análisis con el número de e-mail que, lógicamente, venía asociado en origen a la tarjeta que me habían dicho. Tampoco lo localizamos. Entonces, continuamos localizándolo por otros medios hasta que a las nueve, nueve y pico de la noche, del día doce, ya identificamos que la tarjeta tenía un registro en una BTS de Morata de Tajuna. Y digo registro porque esa tarjeta nunca estuvo activada y nunca había hecho llamadas. Bien, ahora le voy a preguntar para que nos aclare algunos conceptos que son necesarios a la hora de interpretar todos los documentos que envía a MENA en relación con los teléfonos. ¿Qué es una tarjeta activada? Una tarjeta activada es una tarjeta que ya ha hecho alguna llamada y, en consecuencia, tiene una comunicación y está registrada en la red. ¿Y ese otro concepto que usted ha mencionado de registro exclusivamente a través de la BTS, qué es? Eso es un registro que queda, pero porque solamente se le ha metido el PIN, sin embargo, la tarjeta como tal continúa en la situación, en vez de activada, como expedida, porque aún no ha hecho ninguna llamada. Pero sí se ha metido el PIN. Sí se ha metido el PIN. Por lo tanto, queda registrada a través de la BTS. Un pequeño registro que dura muy poco tiempo en la BTS. ¿Cuánto dura? 72 horas. Es decir, que si la tarjeta se marca el PIN el día 10, dura hasta el día 13. Esos datos. Sí, cierto. Usted, entonces, guarda la información que hay que demuestra que se ha registrado a través de la BTS de Morata de Tajuña de esa tarjeta. A partir del momento que tenemos identificado en qué BTS está la tarjeta, digo que se guarde toda la información de esa BTS. ¿De toda la BTS? De toda la BTS. ¿Ordena usted que se guarde la información el día 12 por la noche, cuando no han transcurrido las 72 horas, de todas las tarjetas que estén en similares condiciones de esa BTS? Yo ordeno que se guarde todo el tráfico de la BTS. De Morata de Tajuña. Ignorando si existen más tarjetas o no existen más tarjetas. Pues es una medida preventiva que usted toma en el marco de esas funciones que tiene legalmente atribuidas. Además, el día 13 tenemos un mandamiento en el que se especifica claramente que guardemos todos los datos relacionados con esa tarjeta. ¿Sabe usted si cuando proporciona la tienda que ha vendido esa tarjeta, la que se encontró en la bolsa, le informan de que esa pertenece a un pack de 30 tarjetas más? Sí, pero ese es el día 13. Me dicen que hay un grupo de tarjetas que se ha vendido exactamente igual que esa tarjeta. O sea, el grupo de tarjetas eran 30. Entonces, tenemos los datos y comprobamos a ver en qué situaciones están. 15 están activadas y 15 costan como expedidas. Entonces, comunico que las que costan como expedidas, tanto unas como otras, necesitamos con urgencia un mandamiento para ver dónde podemos encontrar los datos relacionados con las que costan como expedidas. Tengo en cuenta que la demora de Tajuña costaba como expedida, aun habiéndose registrado con el PIN en la BTS. En consecuencia, todas las expedidas podían estar en la misma situación. Les comento a las personas que, a los inspectores que me han listado, les comento que, como muy tarde, deberíamos tener un mandamiento sobre las 6 o 7 de la tarde para poder hacer todas esas gestiones, dado que si el atentado terrorista fue el día 11 por la mañana, creíamos objetivamente que no disponíamos de más tiempo que desde las 18 o 19 horas hasta las 24 horas. Si no llegaba en ese tiempo, nuestro trabajo iba a ser prácticamente infructuoso y por eso poníamos ese limón. Con la particularidad de que no sabíamos si encontraríamos algún dato teniendo en cuenta que los otros teléfonos podían haber sido manipulados con anterioridad y podían haber pasado las 72 horas. ¿Se perdió la información de algunas tarjetas? De 7 o 8 tarjetas se perdió la información. Porque habían transcurrido las 72 horas. O porque no estaban en esa BTS. Es decir, que se perdió la información de algunas tarjetas, menos de aquellas registradas en las condiciones que ha dicho usted a través de la BTS de Morata de Tajuña. Exacto. Porque usted ordenó guardar esa información. Porque yo ordené y además el día siguiente con la orden judicial también no hubiéramos llegado aquí. Pero yo ordené el día 12 guardar la información. Es decir, mucho antes de que transcurriera el plazo de 72 horas no se perdía la información de la BTS de Morata de Tajuña porque usted había ordenado que se guardara. Exacto. Y efectivamente había varias tarjetas, hasta 7 tarjetas. 6 o 7 más. 6 o 7 que se registraron en las mismas condiciones que esa a través de la BTS de Morata. ¿Es cierto? Estaban registradas. Y las que se perdieron es porque no pudieron determinar ustedes a través de qué BTS se registraron. No sabíamos si eran esa BTS que se había manipulado con anterioridad y que ya hubieran transcurrido las 72 horas o que estuvieran otra vez en ese. No lo sabemos. Interesaría, señor, que se le exhibiera al testigo el folio 114. Es el oficio dirigido por la autoridad judicial amena en relación con la tarjeta 652-28-29-63. Tomo primero folio 114. ¿Será un oficio firmado solo por el magistrado juez? Pues es el así, sí. Es decir, no hay fe, aunque debe estar en folio posterior, pero como solo se ha pedido el 114. Roberto, por favor. ¿Ese es el documento que usted recibe de la autoridad judicial en relación con la tarjeta? El día 12. El día 12. ¿Lo recibe el día 12? El día 12. ¿Recuerda la hora? No. No recuerdo. No recuerdo. ¿Recuerda si fue por la mañana? No lo sé. Por la tarde, no lo sabe. Ese documento lo recibió y es el que se refiere a esa tarjeta 652-28-29-63. Exacto. Y le piden a usted ahí listado de llamadas entrantes salientes de la tarjeta y del e-mail. O sea, del teléfono en el que se encontraba esa tarjeta. ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto. Gracias. Interesaría a continuación que se le sirviera el folio 142. Es la copia de otro mandamiento de la autoridad judicial en relación con la misma tarjeta. Roberto, por favor. ¿Ve usted ese oficio? ¿Lo recibió usted? ¿En qué fecha? Está el día 13. Lo recibió por el... El día 13 es salvo. Ahí se le pide también el tráfico telefónico, fecha y lugar de comercialización, aparatos con los que haya sido utilizado en relación con esa tarjeta y con ese e-mail. Sí, sí. Gracias. Para concluir, la información, y lamento ser reiterativo, pido disculpas en esto al tribunal, la información relativa a las tarjetas registradas a través de la BTS de Morata de Tajuña se ordenó guardar antes de que transcurrieran las 72 horas. Sí. Y se proporcionaron a la autoridad judicial cuando vino el mandamiento. Sí, exacto. Y de aquellas que no estaban registradas a través de la BTS de Morata de Tajuña, aunque no activadas, se perdió porque no se pudo localizar la BTS a través de la cual se podían registrar. ¿Es así? Desconocíamos totalmente donde podían estar. Y no aparecieron los sistemas. La información sobre el resto de las tarjetas, sobre ese pack de 30 tarjetas que se habían vendido en Sindu Enterprise, ¿cuándo se proporcionó? Cuando se piden que ya fue para la semana siguiente. Creo que fue el día 16. El 16. Se pide la información respecto al resto. Información de tráfico de llamadas. Tráfico de llamadas, sí. Hasta entonces usted no proporciona información sobre el tráfico de llamadas de tarjetas activadas. Hasta entonces, es más, desde el sábado a medio día hasta el día 16. Creo recordar que no tuvimos comunicación con nadie sobre el tema de las tarjetas. No hay más preguntas, señor. Gracias. ¿Las acusaciones? ¿Alguna pregunta? Sí, con la venia. Dígame, es que no sé si lo ha contestado. La acusación constituida por don Roberto Barroso anunciada, perdón, por doña... Asociación 11, afectadas del terrorismo. Perdón. Mire, la activación de estas siete tarjetas que usted dice bajo la la BTS de Morata, ¿usted tiene constancia de si se produce a la misma hora? No tenemos constancia. Tenemos constancia que en 24 horas de la que estoy hablando había estado conectada. No tenemos constancia de cuál es la hora exacta. Disculpe, ¿podría explicarme eso? Es que no lo he entendido, lo de la activación durante 24 horas. ¿Que se habían activado en las mismas 24 horas? No. Lo que tenemos constancia es que desde el día 10 nuestros sistemas hacen un backup y el backup va desde dos horas de un día a las dos horas del día siguiente. En esas 24 horas tenemos constancia que estuvo registrado ese número. Igual que estuvieron registrados otros números a posteriores. La hora exacta yo no la sé. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más? ¿Las defensas? Colabino Gasola, la defensa de Maltzugán y Basel Gayun. Vamos a ver, se ha comentado que a lo largo del día 12 le llamaron para localizar la tarjeta que apareció en la bolsa de Vallecas. Dígame, ¿quién le llamó? Un comisario de la Brigada Central de Información de la Comisaría General. ¿Es usted, Inés? ¿Se identificó? Sí, sí, se identificó. ¿Puede decir el nombre? No hace falta que diga el nombre. ¿Número? ¿Cómo le solicitó la información? La razón, para que no quepa duda, es que la ley de infusión antocriminal dice claramente que cuando se trate de funcionarios policiales se identificará por su número, unidad y cuerpo al que pertenece. Sigue. ¿Cómo le solicitó la información? Por fax. De palabra. De palabra. De vía voz, por teléfono. No queda creditado a ningún lado eso. En mi teléfono a la llamada. Únicamente. ¿Eso informó al juez instructor de estos extremos? El primer dato que me peden es un dato administrativo. Es simple y llanamente saber dónde está ese teléfono para la distribución. Pero si no le está preguntando eso, usted conteste. Le está preguntando si informó al juez. Puede haberle informado o no. Usted diga o no y ya está. ¿Se encargó usted en persona de realizar la gestión? No. 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 ¿A quién le encargó usted esta gestión? A personas de mi equipo. ¿Puede decir qué personas de su equipo o qué gestión realizó? Sin nombres, pero... Una persona, concretamente una persona, hace toda la gestión administrativa y otra persona empieza a hacer toda la gestión realizada o para averiguar dónde se puede encontrar ese número dentro de los sistemas. ¿El señor letrado tiene especial interés en identificar a esas personas? El señor letrado quiere que... No, no, si es una pregunta absolutamente neutra. Sí, claro. La gente necesita saber a través de qué medios... Sí, pero digo concretamente ¿qué personas o le basta con la referencia que ha hecho el testigo? Me gustaría saber personas. Bien. El señor testigo, antes de abandonar la sala, reservadamente, comunicará al señor secretario la identidad de esas dos personas y lo supiero la forma de localizarlos a los efectos que procedan. Continúe. Señoría, tengo personas que incluso son personas nuestras que están trabajando en los sistemas. ¿Se le piden? Es igual, si se trata nada más de una garantía para que, en caso necesario, podamos localizarlas y no sea una cosa que se produzca con posterioridad a su declaración testificada. Es decir, todo este mecanismo lo único que pretende es preservar la identidad de esos empleados de la compañía amena por si hubiera alguna implicación de seguridad. Continúe, señor letrado. Gracias, señoría. ¿No recuerda cuando inició estas gestiones de localización del origen de esa tarjeta? Es decir, ¿se fue por la mañana? No sé si lo ha intentado recordar antes. Sí, sobre la... He dicho que no recordaba cuando había llevado el mandamiento porque yo estaba esperando de recibir el mandamiento. Pero la gestión era SPC sobre las primeras, las de localizar el distribuidor inmediatamente y las otras sobre la una y media o dos de la tarde para ver cuándo podíamos localizar la tarjeta. No era una tarea fácil y localizarla tenía una finalidad para cuando tuvieras un mandamiento poderlo facilitar. Cuando usted decide, cuando usted localiza digamos el origen de aquella tarjeta, localiza a Uritel 2000 o a Sindhu Enterprise. ¿Cómo? No, no, no lo he escuchado bien. Cuando usted o su equipo llega al origen de aquella tarjeta en la ruta de comodialización, llega usted a Uritel 2000 a Interdisk o a Sindhu Enterprise. Empezamos por Uritel y él nos dijo, ya nos dijo dónde estaba la tarjeta que la tenía Sindhu Enterprise. ¿A quién se lo dijo? A la persona que estaba haciendo la gestión. ¿Y recuerda cuando le comunico a esta persona a usted que la tarjeta había salido por Uritel? Creo que sobre a una y media de la tarde. Creo que acabo de decir que tenía la información y la había comentado. ¿A quién informa usted del origen de la tarjeta? ¿Del origen de la tarjeta? Sí. Cuando le piden a usted desde la brigada aprovechando la información no le piden.